Yo soy Victoria Seca, soy socióloga e investigadora postdoctoral del INCIUSA CONICET. Yo soy Octavio Stacchiola, soy sociólogo y soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros y nosotras nos dedicamos a estudiar especialmente las juventudes y particularmente qué convoca a los y las jóvenes a sumarse a acciones colectivas, a distintos tipos de acciones colectivas. Por ahí a veces parece que es un fenómeno muy reciente, de los últimos años, pero tiene como una larga historia en Argentina, digamos ya en las movilizaciones de la década del 90 y más fuertemente en el 2000, se empiezan a ser visibles y sobre todo podría pensarse a partir del 2010, como los y las jóvenes, como un sujeto político que tiene demandas propias y que además es foco de políticas públicas que están destinadas especialmente para ese sector. Entonces en ese escenario la participación política de las juventudes tiene como una larga trayectoria en nuestro país, pero también si lo pensamos en la provincia y en América Latina en distintos ámbitos, ámbitos comunitarios, ámbitos musicales, artísticos, también en ámbitos de los partidos políticos tradicionales o los nuevos partidos políticos que van surgiendo. En el último tiempo nos enfocamos por ahí en un fenómeno más reciente que se empezó a ser evidente, que son los jóvenes y las jóvenes que se acercan a las ideas que denominamos de derecha o de ideas liberales libertarias. Bueno, por supuesto la pandemia afectó a los espacios de participación y a la participación en general, ciudadana o dentro de las organizaciones y esto obviamente reconfiguró el escenario de planteamiento de la política, hubo una virtualización de la política, esos espacios fueron ocupados por jóvenes de derecha. Los espacios virtuales es un fenómeno que venía pre-pandemia utilizándose crecientemente en todos los espacios, pero con la virtualización producto de la pandemia y del confinamiento tuvieron un mayor auge y los sectores y los jóvenes de derecha ocuparon esos espacios. Durante el 2020 se vieron escenas en donde distintos sectores con distintas demandas y manifestaciones salieron a ocupar el espacio público y hubo también una retirada de ciertas organizaciones o espacios que no lo hicieron por distintas razones, por medidas de seguridad, por medidas de salud, etc. Y de alguna manera hubo una ocupación de estos jóvenes por estos sectores de derecha. Respecto a la pregunta de la problemática vinculada a cómo procesan la crisis o las problemáticas vinculadas a la situación económica de los jóvenes, esto hay que decir que la situación de crisis económica ya venía para los jóvenes previo a la pandemia, se acentuó con la pandemia y en la pos-pandemia se vivenció como una situación crónica o estructural. Los jóvenes vivenciaban o veían su situación, sus condiciones materiales, sus condiciones de vida deteriorarse y eso fue utilizado o fue una herramienta para pensar la participación en sectores o en torno a las ideas de derecha. Desde el año 2014 más o menos venimos trabajando en conjunto para nuestros proyectos de investigación o de tesis por separados, pero también en un grupo que es el reciente núcleo de estudios de juventudes que se ha creado acá en la provincia, que hemos creado, y venimos pensando como las diferentes experiencias de participación juvenil, como dije anteriormente. Y el año pasado, en el medio un poco del auge que se veía, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en los medios nacionales de la convocatoria por parte de la derecha, por parte de la figura de Javier Millet y particularmente de las juventudes, nos dio la inquietud de abordar la situación local. Está del contexto claro porque se realizaba una clase pública sobre dolarización acá en la Ciudad de Mendoza en un espacio público donde venía Javier Millet y al cual asistimos y pudimos realizar una serie de observaciones en el momento, encuestas y después entrevistas a algunos jóvenes que son militantes del Partido de la Libertad Avanza acá en la provincia de Mendoza. Y un poco la inquietud fue eso, fue saber qué está pasando, ¿no? Veíamos como un fenómeno novedoso que no terminábamos de entender, que todavía estamos tratando de entender pero que nos interesaba un poco poder acercarnos y escuchar y saber quiénes eran esos jóvenes y esas jóvenes que se acercaban, cuáles eran sus motivaciones, qué ideas tenían, cómo habían conocido las ideas de la libertad de avancia de Javier Millet. Entonces eso fue lo que motivó el artículo por el cual nos convocaron. Un poco para complementar lo que decía acá mi colega y respecto a las motivaciones de por qué nosotros nos acercamos a este fenómeno tiene que ver con el ciclo de participación previa de los jóvenes en torno a ideas del amplio espectro del progresismo. Entonces la participación previa tenía mucho que ver con sectores afines al progresismo, sectores afines de alguna manera al kirchnerismo, a algunas ideas también más en torno a la izquierda. El movimiento de mujeres es un antecedente o es un ciclo de movilización muy importante que de alguna manera funciona como antecedente de estas movilizaciones de estos jóvenes en torno a las ideas liberales libertarias y dialogan con gran parte de esas agendas y de esos debates. Entonces no es que surgen de la nada, digamos, sino que ingresan o entran en el escenario político a discutir con algunas de estas agendas. Y ahí nos encontramos cuando nosotros nos tocó hacer el trabajo de campo que lo hicimos durante, en la previa, durante y en el post-acto de Javier Millet en Mendoza, nos encontramos con algunas cosas, nosotros teníamos algunas ideas y veíamos que en el discurso público circulaban una serie de ideas sobre los jóvenes que se acercaban a Javier Millet que de alguna manera los esencializaban o los ubicaban en un solo sector y nos acercábamos justamente para problematizar esas ideas. El primer perfil que nos encontramos fue el de jóvenes con una heterogeneidad social amplia. Los unifica una idea, perdón, los unifica que hay una gran mayoría de jóvenes. Eso es el primer indicador, el primer perfil, una gran mayoría de jóvenes siguiendo a Javier Millet. Un segundo elemento de esos perfiles es que hay una heterogeneidad social. Cuando nosotros preguntábamos de dónde venían, a dónde vivían, a qué se dedicaban, nos encontramos que no es un solo perfil de joven de clase media o clase media alta. Esto, ahí hay un matiz. Nosotros entrevistamos a gente que asistía al acto de Millet y después entrevistamos a militantes. Esta es una distinción que es importante para ver también los contrastes. Cuando nosotros entrevistamos a los jóvenes que forman parte del partido, nos encontramos que efectivamente hay jóvenes de sectores medios, pero cuando fuimos a hacer el trabajo de campo en el acto había una heterogeneidad social. El segundo elemento, y es un dato, un tercer elemento muy importante, es que entre el 70 y el 80% de los jóvenes eran varones. Era, contrastaba con esto que yo decía anteriormente, con el ciclo de movilización, sobre todo donde las mujeres están o conquistan el espacio público y tienen una amplia difusión en el espacio público. Esas son como las tres grandes características que encontramos en nuestro trabajo de campo. En relación a cuáles son las motivaciones por las cuales los y las jóvenes, mayormente los jóvenes, se acercan al espacio de Javier Millet, por un lado lo que veíamos es que había un conocimiento previo vía redes sociales. Lo habían visto por ahí en algún momento en televisión, de hecho en el año 2018 fue uno de los economistas que más tiempo estuvo en el área televisivo. Por otro lado, durante la pandemia se virtualizó, como decía Octavio, muchas partes de la vida cotidiana, se intensificó esa virtualización y la búsqueda de información con respecto a Javier Millet se dio vía redes, siguiendo también algunos influencers que no forman parte directamente del partido de la Libertad Avanza, pero que sí abonan a las ideas libertarias. Y esto también es interesante porque le da un carácter regional, no son solo de Argentina, sino que son de América Latina y es un fenómeno también que lo vemos acá en Mendoza, pero que tiene particularidad de ser un fenómeno global, entonces también eso por eso es interesante verlo y estudiarlo. Y otra de las motivaciones que veíamos así fue más o menos cómo se acercaron esas ideas. Y en torno a las motivaciones, veíamos que había algo de novedad política, de una persona que se presenta como que viene por fuera de los espacios políticos ya conocidos, principalmente no viene del kirchnerismo-peronismo, no viene del macrismo, entonces esa novedad es uno de los elementos convocantes. Por otro lado, lo que veíamos es que plantea algunas ideas que son bastante disruptivas y que les resuena y les interesa, sobre todo la idea de libertad, una libertad que está ligada a la experiencia individual, que no piensa un rol de la mejora entre todos y entre todas de manera colectiva, sino que se centra en una lógica del individuo que nos atraviesa como sociedad y que está muy presente desde distintos ámbitos. Y el tercer elemento que también por ahí veíamos es que acá en la provincia de Mendoza formar parte de ese espacio ha significado, sobre todo para quienes militan en el espacio, quienes están conformando la libertad de avanza que es Mendoza, en armar un partido político nuevo desde cero. Entonces todas las críticas que le hacen a la política tradicional o a la política que han vivido, son personas muy jóvenes, digamos, que tienen un promedio de edad de 23 años, entonces su trayectoria de vida, digamos, si pensamos, nacieron hace, en el 2003, más o menos, 2000, 2003. Entonces esas experiencias de vida, ese conocimiento que tienen de la política lo critican porque, como decíamos antes, las condiciones laborales son malas, las posibilidades de acceder a distintas cosas tampoco es fácil, digamos, las vidas de los jóvenes son vidas precarias, y entonces ahí esa idea de construir un partido nuevo, de armar algo diferente, también los convoca y los motiva, y esa es una particularidad que se da acá en la provincia de Mendoza, donde el sector joven de la libertad de avanza tuvo un protagonismo fuerte en el armado de ese partido político. Entre las conclusiones a las que llegamos con este trabajo que es exploratorio y que nos interesa seguir indagando por el material que hemos recabado, en primer lugar, nosotros encontramos que hay un fuerte cuestionamiento y una fuerte crítica hacia cualquier tipo de intervención del Estado vía cualquier prestación social o intervención, como señalan ellos, en el proyecto de vida personal, es como la extremación de la idea de libertad, siempre anclada en el individuo y el Estado como la regla, como lo que somete, ese es el primer núcleo de ideas importantes. El segundo núcleo de ideas y con el que nos interesaba discutir es que no es un fenómeno antipolítica, son jóvenes comprometidos, son jóvenes que participan, son jóvenes que han impulsado, al menos a nivel local, un partido desde cero, con todas las cuestiones burocráticas que eso significa, como juntar firmas, juntar avales, conseguir un espacio, juntar adherentes, es decir, un montón de tareas que implican que estos jóvenes no son la antipolítica, sino que están comprometidos, tienen una idea de proyecto político, tienen una idea de proyecto de nación, entonces más bien vienen a refundar la política, no es tanto antipolítica, vienen a refundar la política. Por ahí esta idea de desde dónde plantean esta crítica de la política que conocemos y esta propuesta de refundación o de hacer algo diferente, tiene que ver un poco con, por un lado, como decía el Octavio, de cuestionar algunas maneras en las que el Estado sobre todo gestiona las estrategias de bienestar social, como es el acceso a la educación, el acceso a la salud, algunas condiciones de empleo, y también tiene que ver con alguna serie de derechos, como la noción de derechos está bastante cuestionada por parte de estas ideas, digamos, qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, o por ahí también eso es un poco lo preocupante, todo el ciclo de avanzada en derechos y de avance de derechos que hemos conseguido en los últimos tiempos desde el retorno democrático, un poco se vuelven a poner en duda. Otro de los ejes, al ser, como decíamos, son bastante varones, jóvenes, los que se sienten convocados, también cuestionan los avances que se han dado por parte de los feminismos en el acceso a la salud de las mujeres y el acceso a tener una vida libre de violencias. Entonces, por ahí también esas ideas forman parte del repertorio político que buscan construir desde este partido, desde este espacio, y que los va convocando a sumarse a las ideas liberales libertarias que vienen de la mano de un proyecto político de país neoliberal que ha estado presente en la Argentina y que conocemos desde larga data.